quien es el golpista editorial y fm noticias se van a cumplir 71 años desde que en colombia se habló en realidad de un golpe de estado el 13 de junio de 1953 las fuerzas armadas comandadas por gustavo rojas pinilla se tomaron el poder y derrocaron a roberto urdaneta presidente designado por la condición de salud de laureano gómez pero vale la pena revisar qué es un golpe de estado la real academia de la lengua lo define como actuación violenta y rápida generalmente por fuerzas militares o rebeldes por la que un grupo determinado se apodera o intenta hacerlo de los resortes del gobierno de un estado desplazando a las autoridades existentes en mayo de 1958 se retoma la democracia en colombia ha pasado un frente nacional presidentes guerreros en mano nos mandaron a dormir otros con una cola de ingresos de dineros ilícitos uno que lanzaba bendiciones a los colombianos y a su familia otro que no sabía qué hacer poetas con posturas firmes y tibias contrarios a las políticas que lo eligieron y en fin todo tipo de mandatarios pero todos tienen un asunto en común nunca tuvieron en su agenda la palabra golpe pero llegó gustavo petro a la presidencia y como no ha podido saltarse la ley para imponer su voluntad se inventó un concepto de golpe hablando este término nunca antes se había utilizado en nuestro país y se relaciona que si el congreso los gremios la banca el empresariado y en general todos los ciudadanos no agachan la cabeza y aceptan lo que él quiere es porque no buscan sacarlo del poder a través de un golpe blanco su tránsito en menos de dos años por la presidencia se ha visto salpicado por un gran número de escándalos de corrupción en su propia familia en sus más cercanos camaradas políticos en asuntos de su campaña en altos funcionarios del gobierno y ahí aparece de nuevo el famoso golpe que no es más que la estrategia de gustavo petro por si se llegan a realizar investigaciones por parte del poder judicial o entes de control que lo toquen salen entonces a señalar que lo que quiere es aplicar el golpe hablando a su mandato a diestra y siniestra gustavo petro grita que lo quieren tumbar que hay un complot que se está recogiendo dinero que los poderosos y las mafias conspiran que hay infiltrados que los espiaron que los chuzaron que no quieren que defienda a los humildes que sólo desea salvar a la humanidad y que el pueblo debe salir a defenderlo por ser la víctima de tantas iniciativas golpistas esos discursos sólo quieren que lo vean y lo sientan como quien trabaja para que la vida le cambie a los menos favorecidos y culpa a los demás de ese freno que no lo deja avanzar y se victimiza adutiendo un golpe blando y reiterando siempre que son las mafias las que no le permiten avanzar en sus propósitos de cambio promesas de campaña que hasta el momento no se han hecho realidad por el contrario cada día el país se deteriora más la seguridad la salud el empleo etcétera lo que sí es realidad son las iniciativas de gustavo petro las que tienen características de un golpe a la institucionalidad de colombia golpe a las cps y sistema de salud que si bien presenta fallas ha sido calificado positivamente por organismos internacionales golpe a los fondos de pensiones petro desea que todas aquellas actividades que manejen recursos importantes estén bajo su absoluto control golpe a la doctrina e institucionalidad militar menoscabando cada vez más la moral y la motivación en las fuerzas militares quitando respaldo y asumiendo posturas que no respetan la traición de mando de los uniformados golpe a la autonomía universitaria como ocurre en la universidad nacional donde desea poner al rector de su gusto golpe a las cámaras de comercio donde mueven los hilos para que asuman la dirección sus fichas de confianza golpe a la separación de poderes donde se cree el jefe supremo de todos los estamentos y que deben obedecerlos sin reparo golpe a los organismos de control no acepta que se realicen investigaciones sobre sus actuaciones sus colaboradores cercanos o miembros de su familia golpe a la principal empresa de colombia permitiendo que copetrol se desvalorice perjudicando a miles de pequeños accionistas golpe a la industria minera y de hidrocarburos en una paz de realizar una transición a energías limpias sin importar que pone en riesgo la soberanía energética del país golpe a las relaciones internacionales con posiciones personales compromete la política exterior de colombia golpe al congreso de la republicano en la punta de jugaditas compra de conciencia de legisladores con mermelada y posiblemente con sobornos provenientes de dineros ilícitos golpe a las víctimas del m19 que deben soportar como presidente enarbora la bandera y elogiando el pasado terrorista de este grupo armado golpe a las finanzas públicas a la fecha el estado está sin fondos en caja esto se debe a gastos excesivos e inoperancia en el manejo de la política fiscal golpe a las regiones negando los compromisos adquiridos como han sido las vías 4g de antioquia golpea a los empresarios y comerciantes a quienes no escucha en sus reparos e inconvenientes que pueden generar las reformas golpea a los habitantes del agua gira a quienes prometió agua en acueductos luego en carro tanques y termina entregando bicicletas con bidones amarrados con caudillas golpea la salud de los profesores hoy los miembros del magisterio y sus familias ven como su sistema de salud debido a las improvisaciones se fue a pique golpea a los colombianos más humildes que se ven abonados por el gobierno quedando en manos de los grupos terroristas que imponen sus leyes en los territorios derramando sangre de inocentes golpea a los habitantes de la mojana que ven como pierden todo por culpa de las aguas del río cauca y como el gobierno no hace absolutamente nada golpea la economía grandes y pequeños empresarios y comerciantes cada día ven como se caen sus ventas y deben cerrar sus negocios y medios de subsistencia golpea la ley permitiendo que los delincuentes se apoderen de las calles en las ciudades donde los ciudadanos son víctimas de atracos violaciones y extorsiones entre otros delitos golpea la paz con su política de paz total cada vez lleva más a colombia a la guerra golpea a los colombianos que creyeron en el gobierno del cambio y hoy se encuentran decepcionados porque no les cumplen lo que prometieron siempre gustavo petro reparte culpas entre los demás por todo lo que pasa en su gobierno los expresidentes uribe y duque sus funcionarios y hasta la divina providencia tienen la culpa pero él nunca tiene el carácter que asumir sus responsabilidades